¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les tenemos el avance del siguiente episodio que será por un beneficio. Ya platicaremos más adelante de qué puede tratarse. Bueno, vinimos del juego ni más ni menos que por la villa. Y como habíamos comentado en el último video, pues iba a ser para los azules. Ese era el rumor que corría. El último rumor que corrió, de hecho ya con mucha fuerza. Y comentamos que iba a ser azul. Así fue. Un gran juego. Fueron en serio los relevos y los azules se quedaron con la victoria. Y pues bueno, después de ese resultado vamos a ver qué podría suceder en el nuevo episodio. Donde va a estar en juego un beneficio. Un beneficio que va a ser para todos los atletas del equipo. Hemos visto a José Carlos que no ha logrado sumar. Denis no va tampoco. Valeria no le fue bien. Y pues bueno, están en proceso de adaptación. Javier llegó sumamente bien. Al igual que Chuy. Ana María logró sumar. En fin, ya platicaremos en otro video más detalladamente. Como le fue a los atletas. Y pues bueno, vamos a ver este circuito. Circuito de velocidad. Donde, pues bueno, va a estar en juego un beneficio para todos los atletas. Se habla que el beneficio podría ser un beneficio económico. No se sabe si será a través de los lingotes. Es decir, si sea juego por los lingotes. O un beneficio económico directamente para cada uno de los atletas que obtengan la victoria. Ese es el rumor que hay. Ya veremos si ese es el beneficio. O si es un beneficio completamente distinto. Bueno, y quién se dice que gana. El rumor que corre es que ahora ganarán los famosos. Ya veremos si efectivamente sucede de esa manera o no. Ya que los primeros rumores de ayer decían que la villa probablemente podría ser para los famosos. Nosotros decíamos que había que tomarlo con calma. Porque realmente no era un rumor pues muy importante. Y pues bueno, finalmente sucedió con los azules. Ganaron como si nos comentamos en el último rumor. Que ya tenía pues muchas menciones. Así que después de la victoria de los azules. Será que ahora los famosos se lleven el beneficio. Como corre el rumor. Será que ha llegado la revancha para ellos. Ya veremos. Así que famosos son favoritos para ganar. De hecho el rumor corre en el sentido que ellos ganarían. Será que se lleven la victoria. O los azules obtienen un nuevo triunfo. Esperamos comentarios que vencen al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!